Pues nada chavales, estaba buscando una excusa para poder haceros un minivídeo actualizando la información de las filtraciones de los dos últimos días que no me parecían ni suficientes ni interesantes y vaya si me han dado una excusa, yo sabía que iba a haber una actualización del Pokémon Home para dispositivos móviles, importantísimo este detalle, lo que no me esperaría en la vida es que nos fuesen a estar regalando algo que llevamos demandando durante años, un Meloeta Shiny, un Meloeta Variocolor, pero eh, hay que cumplir ciertos requisitos que vamos a estar hablando a continuación, por lo tanto en este vídeo, además de cómo obtener al Meloeta Variocolor por primera vez en toda la historia, Victini, no sé ni cómo ni cuándo ni por qué, pero tienes que ser el siguiente, ¿vale? Te lo suplico, te lo imploro. El tema es que también estaremos complementando un poquito la información de dichas filtraciones, así que si solamente os interesa el tema de Meloeta, quedaos porque va a ser al principio, y luego, pues seguiremos hablando un poquillo porque hay cositas interesantes, lo dicho, no había las suficientes para hacer un vídeo completo, pero pienso que complementándolo con el Meloeta Tiña nos va a quedar un vídeo genial, de hecho, a la noche seguiremos con el combate diario, no os preocupéis, estamos en Pokéexperto, la versión 3.2.2 de Pokémon Home está disponible, añade nuevos Pokémon de regalo misterioso por completar las Pokédex, si completas la novena generación entera, esto es lo complicado, la Pokédex de Noroteo, la Pokédex Arándano y también la de la propia Paldea, obtendrás un Meloeta Variocolor de regalo y dice que este es el regalo número uno, por lo tanto, pueden estar llegando más regalos, ya veremos. Y por si alguien tiene dudas, vuelvo a recalcarlo, hay que completar la Pokédex de Paldea, de Noroteo y Arándano en la versión móvil, en la versión del Pokémon Home para dispositivos móviles. Y aparte, todos esos Pokémon que podéis encontrar en la propia Pokédex filtrando, la de Noroteo, la Arándano, la de Paldea, los tenéis que haber capturado en el propio juego, tienen que tener la marquita de la novena generación, si no, tampoco van a servir. De hecho, no os puedo mostrar, ah, mi Melotetina Shiny, etc., porque me faltan un millón de Pokémon, porque pensé que era suficiente con tenerlos registrados y demás, pero nada más lejos de la realidad, necesitáis haberlos capturado en la propia novena generación y haberlos pasado al Pokémon Home, va a ser un lío bastante tocho. Pero oye, para aquellos que lo tengáis avanzado, enhorabuena, porque podréis obtener a este Meloeta Variocolor. Y yo me imagino que seguís teniendo alguna que otra dudilla que vamos a estar resolviendo con los propios comentarios. La del móvil o la de Nintendo Switch, que van por separado. Respondemos la versión para dispositivos móviles. Y aquí es donde podéis ver la Pokédex, ¿vale? Entráis al Pokémon Home dispositivos móviles y podéis ver lo que tenéis y también lo que os falta. Así que podéis ir apuntando, ir capturando y poquito a poquito, pues, obtener dicho Melotetina Shiny, ¿vale? Tampoco hay que obtenerlo el primer día, no pasa nada. A mí me gustaría, porque me encantaría hacer un combate con él por primera vez, porque siempre lo suelo hacer así. Pero me es 100% imposible, porque tranquilamente me faltan 400 Pokémon. Solamente valen los capturados ahí y no los que ya tenías previamente, aunque tengas la Pokédex registrada en el propio juego, ¿vale? Aunque la tengas en el cartucho, da exactamente igual. Hay que tenerla en los dispositivos móviles. Quiero ser pesado, porque es que he leído un montón de preguntas al respecto, incluso cuando se está aclarando la situación. Seguimos con un poquito más de información, y es que esta actualización también nos añade una nueva función. Conoce a los Pokémon. Esta sección es similar a la Pokédex e incluye estos datos. El arte oficial del Pokémon y sus formas, la categoría, el peso, altura, etcétera, la línea evolutiva, las formas, el juego donde se puede obtener o donde sale el Pokémon y demás. Oye, una nueva función extra que no está nada mal. Seguimos avanzando y también hay una nueva noticia, y es que va a haber un torneo en línea en el cual el premio es lo de siempre. Que si una chapita por aquí, que si de mil puntos de ligas por allá, si participas en tres combates mínimo. Pero nada que sea fundamental, ¿vale? Del 25 al 27 de octubre. Y a partir del día 17 de octubre nos vamos a poder inscribir. Y ahora vamos a meternos de lleno con el tema filtraciones, pero solo quiero comentaros las que me parecen más importantes, más relevantes, y con datos que pienso que debemos conocer. De hecho, lo que voy a estar leyendo ahora mismo no va a parecer demasiado importante, pero quiero hacer un inciso y un apunte que ya veréis que tiene su sentido. Es muy interesante confirmar finalmente que el nombre original del profesor era Patrice. Nos estamos refiriendo al profesor Sinkamur en inglés o al profesor Ciprés, el profesor de la sexta generación. Contexto, esto fue filtrado originalmente por Poké Beach, junto con detalles como el tipo Hada en mayo del año 2013. Los juegos salieron el día 12 de octubre del propio año 2013. El nombre del profesor fue el único detalle incorrecto. En realidad no lo fue. Por eso quiero comentarlo. Fijaos en esta filtración del año 2013. El tipo Hada será un nuevo tipo, será débil al veneno y al acero, inmune al dragón. Te está diciendo las efectividades y están correctas. Luego que Silvion va a ser un Pokémon de tipo Hada. Así ha sido. Mewtwo va a tener dos formas. La Mega Evolución X, la Mega Evolución Y. Como así definitivamente fue el profesor, va a tener de nombre en inglés Patrice. Que no, que al final fue Sinkamur. Y luego que las evoluciones finales de los starters van a ser Fuego Psíquico, Delfox. Ahí te pone Planta Siniestro y Agua Lucha. Pero luego hay una nota. La Fuente ha mezclado los tipos finales tanto del Planta como del Agua. Porque en definitiva el Planta era Planta Lucha y el Agua, Agua Siniestro. Con lo cual también estaba bien. Pero este es el detalle. Se había filtrado el nombre. El nombre era Patrice. Pero al final fue cambiado. Esto lo que quiero decir es que las filtraciones que se están comentando en la actualidad con respecto a leyendas. Con respecto a lo que pueda surgir con la décima generación. Son detalles que todavía pueden cambiar. Que si nombres, que si localizaciones, que si Pokémon. Cualquier cosa puede llegar a cambiar porque faltan todavía muchísimos meses. Y aquí tenemos precisamente la beta en la cual se demuestra que el profesor Sinkamur se llamaba Patrice. Esto es simplemente una captura. Pero hay un vídeo también poniendo el propio nombre. Porque una captura puede estar perfectamente editada. Pero no es el hecho, ¿vale? He visto el vídeo en el cual se ve como perfectamente te dice I am Patrice de Kalos Regions Pokémon Profesor. Seguimos con unas poquitas más. Y esto también es muy interesante. Después de más de 10 años de debate. Kalos Sur está confirmado. Solamente fue desechado en el desarrollo. Pero allí estaba, ¿vale? Tenían planeado un Kalos Sur. De hecho, fijaos lo perfectamente que coincide. Como vemos en este Tweet de Light. Vemos cómo coincidiría con el tema de Paldea. Más o menos coincide. No sé si es una casualidad o no. Que podría serlo perfectamente. Pero coincidir, coincide. Seguimos avanzando un poquito más. Y aquí nos cuenta Eclipse. Que para darle un poquito de contexto al Sur de Kalos. Después de un año de trabajo. Se decidió eliminarlo unos meses antes de la salida del propio juego. Algo que me parece increíble. La verdad, vete tú a saber cuál sería el motivo real por el cual estuvieron desechando este súper detalle. Este es otro detalle de Pokémon X e Y. Que yo no sé por qué fue eliminado. Y resulta que los Pokémon Shinies tenían una animación constante. Tampoco quiero poner yo aquí el vídeo. Pero para que os hagáis una idea, ¿vale? Con las estrellitas así. Todo el rato. Todo el rato en combate estarían saliendo las estrellitas. Es cierto que al principio dices. ¡Oh! Pero yo quiero esto. Lo quiero 100% confirme. No fake. Cuando pasa un minuto y medio dices. ¡Madre mía! Las estrellas que me están aquí rayando la pinche cabeza. ¡Wey! Pero ¿qué está pasando? ¡Quítalas ya! A ver. Ni tanto ni tan calvo. ¿Vale? Como se suele decir. Que el tema de las estrellitas estén apareciendo en combate todo el rato. Lo veo bien. Pero que fueran durante 4 o 5 segundos. Que pararan un poquito. Que volvieran a aparecer. No sé. Que le dé ese plus al Shining. No estaría nada, nada mal. No solamente cuando sale a batalla. A mí personalmente me gustaría. Seguramente muchos de vosotros pensaréis que es rayante y también tiene su lógica. Pero cada cierto tiempo que aparezca la animación no lo vería del todo mal. Seguimos con otra filtración más. Y es una especie de buceo. Que tampoco es que tenga una aplicación práctica. Este tema con el buceo. Pero estaría guapo para en lugar de estar surfeando de manera normal. Por ejemplo. Salvaguardar los obstáculos de esta manera. Tienes que pasar por debajo. Tienes que bucear de esa forma. No sé. Lo veo interesante. Aunque como aplicación práctica tampoco tendría demasiado. Quizás por eso lo acabaron eliminando. Y ahora vamos con las filtraciones de Leyendas Zeta. La segunda parte. Que tampoco es demasiado. Porque el propio filtrador ha dicho que no quiere decir prácticamente nada. Y es que Stunfisk está en el juego. Ya ves tú que pedazo de dato. Stunfisk está en el juego. El filtrador. Yo no sé. Si se está riendo de nosotros. Si se lo está inventando. Vete tú a saber que está pasando por ahí. Que ha regresado el sonido de los Pokémon Shiny. Ojalá sea cierto. Y también que el filtrador dice que el juego fue muy muy divertido. Incluso con el lag. Es decir. Parece ser que el rendimiento sigue lastrando un poco el videojuego. Pero que es muy divertido. Pues ya veremos. Porque si todavía quedan meses. Lo pueden pulir. Suponiendo que todo esto sea real. Esto es importantísimo. Suponiendo que sea real. Que ya sabéis que absolutamente todo. Hay que pillarlo con pinzas. Porque el tema de que Stunfisk esté en el juego. Ya ves tú cuál es el hecho importante de todo esto. Justamente un Stunfisk. Pero el tema importante de este tuit. Es que Stunfisk se encontraba la ruta 14. La ruta 19. Y alguna que otra. Tampoco es que estuviera cerca de Ciudad Luminalia. Que esto no tiene nada que ver. Porque al final va a haber Pokémon que aparezcan en la propia Ciudad Luminalia. Que no estarían ahí en la vida. Quiero decir. Esto lo digo a modo de curiosidad. Pero que tampoco me tendría demasiado sentido. No tiene que ver que en el propio Pokémon X e Y. Te salgan una ruta. Como que para en leyendas Teta. Te tenga que salir exactamente la misma ruta. Es que van a estar metiendo a los Pokémon. Sin ninguna clase de relación con las propias rutas originales. Por así decirlo. Vamos con otro. Y es que hay una versión jugable para PC de leyendas Pokémon Z. Que por supuesto tendría el filtrador. Y que por supuesto. Como también nos dicen por aquí. No lo va a soltar en la vida. Solo el filtrador lo tiene. No es público. Y no tienen intención de compartirlo. La versión jugable está en hardware real. Hay una versión para PC. Pero necesita cierto hardware para que funcione. Tipo de GPU. Etcétera. También esta clase de cosas. Vuelvo a recalcarlo. Todas hay que pillarlas con muchísimas pinzas. Porque no sabría yo que deciros acerca de si un filtrador va a tener toda esta información. Y no la va a querer liberar. Aquí me hace mal pensar no solamente de los filtradores. Sino de las intenciones que hay detrás con toda esta clase de filtraciones. Solamente conocemos parte de la historia de la saga. Pero no conocemos prácticamente nada del futuro de la saga. Y lo poco que conocemos del futuro. Son cosas demasiado obvias por un lado. Y otras que carecen de importancia. Como el tema de Stunfix. Ya ves tú. Siempre quiero tener un poquito los pies en el suelo. ¿Vale? Información que nos puede ayudar. Que nos puede hypear. O vete tú a saber qué. Lo que tú quieras sentir. No pasa nada. Pero también esa información que hay que tener un poquito embarbecho. Y luego en último lugar. Reiler Q. Para darle un poquito más de credibilidad. Hace muchísimo tiempo. En mayo de este año. Hace muchísimos meses. Ya he puesto esta imagen con Ceraora y Cigarde. Que si habéis visto el vídeo anterior de las filtraciones. Que no es lo que solemos hacer. Pero ha habido uno el lunes. Si habéis visto ese vídeo. Sabéis que Mega Cigarde y Mega Ceraora. Van a estar en Leyendas Pokémon Z. Esa es la idea inicial. De ahí a que terminen estando. Vuelvo a recalcar. Los que no me gusta confirmar nunca nada. Cuando no está confirmado. De ahí a que puedan llegar a estar. Hay otro paso. ¿Vale? ¿Que lo tienen pensado? Sí. ¿Que vayan a estar definitivamente? Pues quién sabe. Como veis. También tenían pensado el tema de la función de buceo extraño en Pokémon X e Y. El tema del Shiny. Tenían pensado meter Kalosur. Y al final no obtuvimos absolutamente nada. Así que del dicho al hecho hay un trecho. Y simplemente habrá que esperar un poquito más. Esta es la información que tenemos en el día de hoy. Espero que os hubiera gustado. Y espero que nos podamos ver también. Por supuesto. En el combatazo de esta noche. Que va a ser espectacular. Que dejéis el like cardo. Se va a agradecer una barbarite. Y que compartáis el vídeo con vuestros colegos. Por supuesto que también. Así que lo dicho. Nos vemos a la noche. Hasta luego coño.